Increíble, porque si vos tenés que tener un partido para sobresalir, es este, ¿no? El modesto Cádiz tiene un arquero argentino llamado Jeremías Ledesma. Los que siguen el fútbol argentino saben que Ledesma atajó mucho en Rosario Central, le dio continuidad al uruguayo Pablo Montero, la rompió. El Real Madrid venía de 10 triunfos consecutivos, lo peloteó al Cádiz y se encontró con un Jeremías Ledesma terrible. Sacó todo una verdadera barrera, 0 a 0 terminó el partido. Alguna vez Scaloni lo llevó a la selección argentina cuando se lesionó Musso, pero bueno, obviamente que por el momento... Está en la lista de Martín Tocali, que es el encargado de los arqueros allí en la selección argentina, pero no se imaginan las pelotas que sacó, pateó Benzema, pateó Toni Kroos, lo probaron de todos lados, intratable, pero Ledesma tuvo un partidazo nacido en Pergamino, ya tiene 28 años, no es un pibe, pero la rompió en la Liga Española. Bien, vamos a reírnos ahora un ratito, Sergio Combarazzi, dale. Dale. No te dan tiempo, no te dan tiempo a enseñarte. No, pero el director que volvió, el gran Pablito García, viste, tranquilo, hacelo natural. Ah, te da indicaciones además, es un artista para cómo manejarte. El director de actores. ¿Cuántos años hace que están a reír? Está del minuto cero. No, impresionante. Desde cuando hacíamos los programas cero, que mejor que se hayan borrado. ¿Hay algún archivo de Ale Ramos, Pablito? Queremos ver el Ale Ramos joven. Pero trabajó con Rodolfo Rani, Pablo García, trabajó con... Sí, es un claro. Y actores también. Ahora lo castigaron y trabajaron nosotros. Sí, sí, tengo una castiga.